Comunidad Valenciana, el lugar donde quieres estar. Un destino comprometido con la calidad turística. Porque una playa así está muy bien, pero una playa así es una playa extraordinaria. Cada año, millones de personas hacen de la Comunidad Valenciana su destino preferido. Más de 350 kilómetros de playa y 3.000 horas de sol. 22 parques naturales y miles de años de historia y tradición. Pero además tenemos miles de profesionales que ofrecen sus servicios con su mejor sonrisa para que tu estancia sea inolvidable. Pero, ¿cómo identificar ese compromiso con la calidad? En la Comunidad Valenciana te lo ponemos fácil. Solo tienes que buscar este símbolo donde quiera que vayas. Cada vez que lo veas, sabrás que este símbolo es buena señal. Esta cara sonriente representa la satisfacción que supone disfrutar de un servicio excelente, donde prima el cuidado por el detalle y la hospitalidad. Este símbolo reconoce el esfuerzo y el compromiso con la calidad y la mejora continua. Porque eso es lo que queremos ofrecerte. Distinción. En la Comunidad Valenciana podrás disfrutar de cientos de servicios distinguidos ubicados en más de 22 municipios turísticos que harán de tu estancia en estas tierras algo para recordar. A partir de ahora, podrás distinguir entre una señal y una buena señal. Busca nuestro distintivo de compromiso con la calidad turística en una playa, un alojamiento, un restaurante, un museo, una oficina de información turística o un taxi. Si estás en la Comunidad Valenciana, no olvides buscar este símbolo, porque esto es buena señal. ¡Gracias! 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 Entre Europa y Groenlandia, a la altura del círculo polar ártico, se encuentra Islandia, tierra de hielo, tierra de nieve. Es la segunda isla más grande de Europa. Es un territorio frío, de innegable belleza, poblado por gentes cargadas de historia y porvenir. Por allí se asoma a la superficie del planeta la dorsal mesoatlántica y por ello Islandia presenta una gran actividad geológica y volcánica que incide en el paisaje isleño. En el interior, las tierras altas conforman una gran meseta que es un desierto volcánico, casi diez meses helado, que mantiene glaciares permanentes de los que parten los ríos y encierra volcanes altivos. Pero en las costas, bañadas por la continuación de la corriente cálida del Golfo, que atempera su clima, viven los islandeses sobre un suelo de basaltos y lavas petrificadas, disfrutando de un envidiable estado del bienestar. Islandia, tras un pasado noruego y danés, es una joven república parlamentaria desde 1944 que goza de democracia representativa. En la actualidad, la población de Islandia es de 332.000 habitantes. El sudeste, donde se encuentra la capital Reykjavik, es la región más poblada. La isla principal y las más pequeñas conforman una entidad nacional que supone la quinta parte de España. Solo, una vez en su historia, han llegado a los 30 grados centígrados. Y les gusta el sol. Y ahí estamos nosotros, para Islandia y los islandeses. Somos el emporio del sol. Por eso, por nuestro clima y capacidad de actividades de ocio todo el año, somos un destino de turismo para islandeses. Y 55.000 de ellos han elegido nuestro país para sus vacaciones. Y la Costa Blanca y Benidorm ocupan una posición de liderazgo. Por todo ello, Benidorm considera merecedor del premio turístico Ciudad de Benidorm 2015, en su modalidad internacional, a los islandeses, a Islandia. ExcelTour es una sucesión de iniciativas y actividades de análisis del turismo. En pos de alcanzar, una y otra vez, la excelencia turística. ExcelTour es el resultado del compromiso de 25 de las más relevantes empresas de toda la cadena de valor turístico y los subsectores del transporte, aéreo, ferroviario, marítimo y terrestre, del alojamiento, de las agencias de viaje y turoperadores, de los medios de pago, de los alquileres de coches, de los hospitales turísticos y de las centrales de reservas, que, conocedores de la transversalidad que concurre en la actividad turística, la analiza y estudia con visión integral estratégica a través de sus foros, programas e informes, análisis de coyunturas, competitividad e impacto. ExcelTour busca que el turismo se vea como una verdadera prioridad nacional, que el turismo se consolide como el principal sector económico generador de empleo y prosperidad de España, una mayor calidad de servicios, atenciones y prestaciones, que el turismo español incorpore el mejor talento disponible, que los destinos maduros prioricen su renovación y reposicionamiento en los mercados y que se avance hacia nuevos marcos de cooperación público-privados, más estrechos y equilibrados, con mayores niveles de compromiso y cogestión empresarial. ExcelTour plantea herramientas para alcanzar un turismo más competitivo y socioeconómicamente más rentable, incluso herramientas que estimulen las políticas institucionales y iniciativas empresariales, priorizando nuevas estrategias de gestión para competir en los mercados turísticos internacionales y poder aspirar cada día más a tener un sector clave en nuestra economía, el turismo. Por todo ello, Benidorm considera merecedor del Premio Turístico Ciudad de Benidorm 2015 en su modalidad nacional a la Alianza para la Excelencia Turística, ExcelTour. Desde lo de Galindo, el Arabí, el Alfaz del Pi, bajó hasta Benidorm en 1959 a trabajar en el Hotel Victoria y aprender inglés con Marís de Ultramar Express y le tocó vivir en primera persona el auge y consolidación de Benidorm hasta llegar a ser uno de sus principales actores. Cuando en 1966 llegó la alcaldía Jaime Barceló, lo reclaman para trabajar en el ayuntamiento porque sabía inglés, a trabajar en turismo. Y así hasta 10 alcaldes, Barceló, José Manuel Reverte, Miguel Pérez de Besa, José Yorca, Rafael Ferrer, José Such, Manuel Catalán, Eduardo Zaplana, Vicente Pérez de Besa y Manuel Pérez Fenol. ROC, uno de los primeros en valencianizar su nombre, también tiene su experiencia en algún otro negociado municipal y hasta como secretario particular del alcalde Miguel Pérez de Besa. Pero ante todo, ROC es turismo de Benidorm. Comenzó en la OMIT, Oficina Municipal de Información Turística, y poco a poco fue ascendiendo y conformando el departamento, desde el Servicio Municipal de Turisme a la estructura base de la Fundación Turismo Benidorm. Y fue más allá. Con Eduardo Zaplana marchó la Generalitat, se exportó el modelo de gestión turística Benidorm y se asumió el reto, en turismo hay que crear, y por aquel entonces solo estaba el ITBA. Con ROC arrancó la Agencia Valenciana de Turismo, se consolidaron las redes Turisinfo y de los centros TDT, y hasta hubo ley de turismo, donde está la clave del municipio turístico. Fueron ocho años que ejerció, desde director general hasta secretario autonómico de turismo. Y volvió a Benidorm en 2003. ROC volvió al Servey Turisme, a su Servey. Al comienzo de los 80 fue tentado para asumir la dirección del turismo de la provincia de Alicante desde la Diputación, pero él prefirió seguir desde Benidorm hasta 2008, en que aceptó la jubilación, sin abandonar nunca la pasión y entrega hacia el turismo de Benidorm y al turismo en general, que brinda desde entonces a través de la Fundación Turismo de Benidorm o de su columna dominical en el diario Información. Benidorm tiene que ser consciente tanto de lo que tiene como de lo que significa, porque Benidorm es aún como un gran adolescente con un cuerpo ya de ciudad. Su opinión certera, su análisis correcto, su mesura, su templanza y su saber estar le han caracterizado. Por todo ello, Benidorm considera merecedor de la mención especial del Premio Turístico Ciudad de Benidorm 2015 a ROC Gregorio Aznar.